Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. La insólita imagen de un bebé que nació agarrado al DIU de su madre. El DIU tiene un 98% de efectividad anticonceptiva, pero está claro que este bebé supo desafiar las probabilidades una ecografía captura a dos gemelas peleando en el útero de su madre. Puede que nunca hayas oído hablar de él, pero es el anticonceptivo más efectivo que existe en estos momentos. Hablamos del dispositivo intrauterino, más conocido como DIU, que tiene una efectividad anticonceptiva del 99% y una vez colocado dentro del útero, puede durar hasta 12 años. Además, tiene una gran eficacia a la hora de impedir embarazos, ya que no existen posibilidades de que te olvides tomarlo, como si sucede con las píldoras anticonceptivas orales. Sin embargo, ningún método anticonceptivo tiene un 100% de fiabilidad a no ser que practiques la obstinencia sexual, y de vez en cuando escuchamos casos de embarazos que se han dado incluso con la toma de anticonceptivos. Cuando una mujer lleva un DIU es prácticamente imposible que se quede embarazada porque el dispositivo no permite que el lóbulo fecundado anide en el útero, pero se han dado casos. Es más, hoy conocemos un caso cuando menos insólito, y es que ha nacido un bebé a pesar de que su madre llevaba un DIU, y lo curioso es que el pequeño ha nacido agarrado al dispositivo. Ha sucedido en Vietnam, una mujer, que ya era madre de dos hijos y había decidido no tener más descendencia, se había colocado un DIU como método anticonceptivo. Sin embargo, parece que la vida se abre camino como sea, porque nueve meses después dio a luz a un bebé, que de paso sacó el DIU consigo. El ginecólogo que le atendió en el parto no podía creérselo, y tuvo que inmortalizar el momento. El bebé, con los ojos cerrados, sujetaba con fuerza el dispositivo. Tras dar a luz, creí que verle sujetando el dispositivo era muy interesante, así que decidí sacarle una foto, contó al ginecólogo al diario UVN Express, pero nunca pensé que recibiría tanta atención. Como era de esperar, tan insólita instantánea se ha vuelto viral después de que el iPhone International Hospital, lugar donde nació el pequeño, compartiera la imagen en sus redes sociales. El ginecólogo también explicó que el DIU probablemente se había movido de su posición original, y por eso no había resultado efectivo a la hora de concebir al pequeño. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias.